¡Escuela Colombia! ¡Escuela Colombia! Las brechas de inequidad. Hoy conoceremos el poder de los mejores en educación. Aquí comienza Escuela Colombia. Educación de calidad que se ve. Los mejores en educación 2013 premiaron y reconocieron en 20 categorías a diferentes miembros del sector educativo. Uno de los premios más significativos que se entregaron es el reconocimiento a la mejor experiencia en educación inclusiva. Se otorga a las instituciones educativas que desarrollan prácticas pedagógicas que permiten a los estudiantes con diferentes tipos de discapacidad desarrollar competencias y tener aprendizajes significativos. Por eso, viajamos al corregimiento de San Cristóbal, muy cerca de Medellín, donde está ubicada la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar, una de las ganadoras en esta categoría por su experiencia pedagógica llamada Herramientas de Flexibilización Curricular, una apuesta a la educación inclusiva. Con base en los conceptos de inclusión y diversidad, acá las prácticas de aula están diseñadas para responder a las capacidades individuales de cada estudiante y contribuyen a que se potencien las dimensiones cognitivas y emocionales que no están afectadas por la discapacidad, logrando que avancen en sus estudios y no se vean discriminados por su condición. Dorita, yo quiero que me cuentes en qué consiste esta experiencia educativa basada en la idea de la inclusión. Bueno, esta experiencia consiste en el diseño de cuatro herramientas de flexibilidad curricular y una estrategia metodológica que posibilita atender de manera organizada la gran diversidad de estudiantes que están dentro de un aula educativa. ¿Por qué esa flexibilidad hace que la educación sea inclusiva? Porque se adapta a las necesidades de cada estudiante y resalta la fortaleza. Esta propuesta tiene una gran bondad. El talón de Aquiles de la inclusión siempre ha sido la evaluación. ¿Cómo evaluar un niño o un joven con una discapacidad o con una diversidad en su estilo de aprendizaje? Y esta propuesta encuentra la alternativa, valorando desde la fortaleza y no desde lo que le falta al estudiante. ¿Es un ejemplo perfecto para decir que la educación es inclusiva? Claro, la educación se hace inclusiva en la medida en que no se separan los estudiantes y no se generan apoyos a estudiantes porque son diferentes, sino que simplemente se generan apoyos porque todos los estudiantes son diferentes, todos, no los de discapacidad. Bueno, profesor, yo quiero saber qué estaba pasando ahorita con los niños y con las niñas. Bueno, ahora estábamos haciendo un proceso, una clase con procesos de pensamiento donde ellos tienen la oportunidad de ir avanzando a medida que van ejecutando sus actividades. Bueno, ¿y qué beneficios le trae a estos muchachos? El beneficio del aprendizaje, más fácil. Uno a veces se cuestiona y cuando empezamos todo el proceso pensábamos que los niños con necesidades venían de pronto a socializarse, ¿cierto? A socializarse nomás. Pero unos vienen a socializarse y otros hemos visto que aprenden. A través de estos procesos ellos aprenden. Otra de las herramientas flexibles que aplican en esta institución y que hace parte de la estrategia pedagógica que los hizo merecedores del premio a Mejor Experiencia en Educación Inclusiva es la de dinámicas de aula llamadas estilos de aprendizaje que corresponden a rutas de aprendizaje que los estudiantes eligen de acuerdo a sus propios intereses y capacidades. En cada mesa hay un estilo, por ejemplo, narrativo, lógico-matemático, histórico, estético o vivencial. Veamos cómo se desarrolla todo esto. Bueno, yo sí quiero saber esta experiencia como docentes. ¿Cómo ha sido? Bueno, la experiencia como docentes ha sido maravillosa. Maravillosa porque los niños que hemos incluido en el aula regular se han sentido que su diferencia ha sido aceptada y ha sido manejada por todos los otros estudiantes a través del compromiso con el trabajo de equipo. No han sido discriminados en ningún momento. Es muy lindo mirar el proceso de sensibilización de los compañeritos. Ellos están pendientes de las dificultades de los niños, ellos les ayudan, ellos en el salón de clase con sus tareas, en el medio escolar cuando ellos tienen que salir y la sensibilización también de los profesores porque nos sentimos casi que como mamás, como mamás de los mismos niños. Eres una niña alegre y feliz que jugaba con los animales del bosque y que te llamaban Caperrocita Roja. Como todos sabas, Caperrocita se fue a merendar con su abuela. ¿Y en el colegio? ¿Cómo te va? Cuéntame. Muy bien. Cuéntame por qué te va muy bien. Porque gané materias. Yo no perdí ninguna materia. Uy, Ana, pues eso se me hizo una felicitación especial, ¿sí o no? ¿Y qué has aprendido? Escribir, acopiar. Ah, aprendiste a escribir también. Sí, sumas. A sumar también. Sumar, restas, aplicaciones. Profe, ¿qué? Bueno, yo sí quiero saber esta actividad que estás desarrollando con Ana María y con los otros estudiantes. ¿Por qué? Porque, bueno, Santiago, estas actividades responden al modelo de institucional. En el modelo tenemos las rutas de aprendizaje que permiten la flexibilización del mismo con estudiantes con discapacidad cognitiva como síndrome de Down y otras. ¿Las actividades en qué consisten? Por ejemplo, tenemos una de las rutas. ¿Esta yo te ayudo ahí qué es? Es la ruta estética. ¿Cierto? Son cinco rutas. Sí. Para ellos podemos trabajar la ruta estética, la fundacional y la narrativa que permiten que ellos desarrollen habilidades comunicativas. En este trabajo, Ana se identifica con su cuerpo. Sí. Primero que todo, porque es su imagen. ¿Cierto? Y pudo desarrollar todo el dibujo, todo el proceso, hacerlo. ¿Qué permitió? Que ella desarrollara el trabajo con caperucinado. O sea, esta es Ana María, dibujada por Ana María, pero disfrazada de caperucita roja. Sí. Oye, te quedó muy lindo. Felicitaciones, Anita. Gracias. Espectacular. Profe, yo quiero saber en qué se beneficia Ana María y el resto de estudiantes con este tipo de estrategias que ustedes están implementando. Por ejemplo, Ana María, que es una niña con discapacidad cognitiva, síndrome de Down. Son estudiantes que entran a la escuela con la intención de socializar, habituarse. Y mira que son estudiantes que con estas estrategias estamos logrando que escriban muy bien y lean y desarrollen habilidades que aparentemente, entre comillas, no pueden. Pues, ¿sabes qué, Anita? Yo me siento muy orgulloso del trabajo que tú estás haciendo aquí en el colegio, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Y no más? Ni siquiera gracias, ni siquiera un piquito, aunque sea. Gracias. ¿Y un piquito? Ay, casi que no. Felicitaciones, muy chévere el trabajo. Gracias. Muy chévere. Al ver el trabajo que se hace con Ana María, es fácil entender por qué fue premiada esta experiencia de educación inclusiva. Reconocer el esfuerzo de todos estos docentes es importante para el Ministerio de Educación, que a través de este premio, busca estimularlos y motivarlos para que sigan trabajando con el mismo empeño por hacer que todos estos jóvenes reciban una educación de calidad y tengan mejor calidad de vida. Educación, la mejor solución. Muchos piensan que en Colombia nos merecemos los problemas que tenemos, que nuestra situación no tiene solución. Pero se equivocan, sí la tiene. Y depende de todos nosotros. Una educación de calidad, equitativa y pertinente. Esa es la solución. Y para conseguirla necesitamos del esfuerzo de todos, no solo del gobierno, también de los padres, los maestros, los estudiantes de todas las edades, los rectores, las autoridades departamentales y municipales, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, el sector productivo. Esa es la solución. Que todos nos comprometamos por mejorar la calidad de la educación. Tomemos un ejemplo. Corea del Sur. En los años 70, era una nación sumida en la pobreza y aislada del mundo. Y nadie imaginaba que 40 años después sería la potencia mundial que es ahora. Y su gran transformación, sí, se dio por el esfuerzo de todo el país para hacer de su educación una de las mejores del mundo. Se dio por el compromiso de todos. Por eso, aprovecha los poderes que te da la educación. Tú eres la esperanza para que nuestro país progrese y se convierta en un territorio de paz y donde haya oportunidades para todos. La educación es la mejor solución. ¡Contamos contigo! Los Mejores en Educación es el evento anual más importante del sector educativo, en el que se premia y reconoce a estudiantes, docentes, rectores, investigadores, instituciones educativas de preescolar, básica y media y de educación superior y secretarías de educación por la excelencia y compromiso que demuestran por mejorar la calidad de la educación. ¡Escuela Colombia! Durante la ceremonia de los Mejores en Educación 2013, se entregaron 231 premios y 164 reconocimientos. Uno de los premios más importantes es el Simón Bolívar en la categoría Orden Gran Maestro, que este año se entregó al padre Diego Jaramillo de la Corporación Minuto de Dios. En este momento, Colombia está en la ruta para alcanzar por fin la paz y se empieza a pensar en el post-conflicto, teniendo en cuenta eso y además las ventajas que ofrece la nueva Ley 1620 de 2013 que le da vida al Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Este año se crea una nueva categoría en estos premios que reconoce procesos exitosos de desarrollo de competencias ciudadanas y formación para la ciudadanía. Uno de estos premios fue para la Escuela Normal Superior del Quindío por el trabajo que viene haciendo con los futuros docentes de la región para que tomen conciencia y creen estrategias pedagógicas que hagan que los niños y las niñas sean mejores ciudadanos. Acá han desarrollado un interesante proyecto de investigación participativa en el que los futuros docentes aprenden a crear estrategias pedagógicas que desarrollen las competencias ciudadanas en los pequeños. Vamos a hablar con la maestra que coordina este proyecto. Profe, ¿en qué consiste y cuál es el objetivo de este proyecto de investigación? Este proyecto lo que quiere es formar maestros críticos para que en sus aulas eduquen sujetos críticos con unas competencias ciudadanas bien desarrolladas para que en el futuro tengamos unos seres, unos sujetos de derecho que puedan estar en una sociedad y podamos construir paz y amor dentro de toda una sociedad y una cultura. ¿Y por qué trabajar un modelo de investigación participativa con los nuevos docentes? Un maestro debe ser investigador, un maestro debe investigar en su aula para poder saber cuál es la problemática social que tienen sus estudiantes y darle respuesta a esas problemáticas. Si un maestro no investiga, no sabe qué es investigar, cómo va a ser para formar unos seres integrales que vayan más allá de solamente pasar de la información de las áreas obligatorias y fundamentales a un ser integral. ¿Y cuál es la actividad que están desarrollando en este momento? El proyecto de intervención está en su fase de ejecución donde los estudiantes del programa de formación complementaria que son los futuros maestros van a las aulas a implementar actividades que nos van a dar suministros necesarios para poder interpretar qué es lo que queremos a futuro y qué estrategias metodológicas innovadoras podemos implementar en el aula que nos dé mejores resultados formando un sujeto crítico. Profe, a mí me gustaría mucho ver cómo es que trabajan los estudiantes. Qué rico, te invito a mirar uno de los talleres que están haciendo nuestros estudiantes y también cómo es el proceso de planeación, ejecución y evaluación de cada uno de los talleres que realizamos en las clases. Vamos. Trabajar los temas de convivencia y ciudadanía con niños y niñas de esta edad es fundamental para que crezcan con valores que les permitan aprender a respetar la diferencia y a resolver sus conflictos siempre de manera pacífica. Lo ideal es que ellos creen relaciones positivas y participativas con las personas que los rodean y que aprendan que tienen derechos pero también deberes para con la sociedad. Por eso, el proyecto que desarrollan acá en La Normal es muy importante para ellos y me atrevería a decir que para el país entero. Bueno, muchachos, yo quiero que me cuenten qué es lo que están haciendo. un collage de personas que están haciendo diferentes cosas, están entregando el amor a la otra persona y la amistad. Bueno, ¿y ustedes por qué creen que es importante todo este trabajo que están haciendo? Para aprender a respetar y a tolerar a los demás. Y para enseñar a los hijos de más allá, cuando uno tenga más edad, enseñarles la tolerancia, los valores, que tienen que respetar a los mayores y tienen que hacer muchas cosas más. Parte importante de este proyecto de investigación es que busca formar a docentes de preescolar y básica primaria que integren en sus prácticas pedagógicas procesos de monitoreo y análisis en temas como educación para la sexualidad, construcción de ciudadanía y competencias ciudadanas. Como futuros maestros, ellos deben aprender y comprometerse a ejecutar acciones encaminadas al desarrollo de competencias ciudadanas en sus estudiantes. Bueno, porque es importante que los nuevos docentes integren las competencias ciudadanas y la formación de ciudadanía en sus prácticas de clase. Mira, Santiago, los docentes son los formadores los que están motivando la cultura. Estamos creando cultura, recreando la cultura del país. ¿Y qué es lo que hacemos en el aula? Formar los niños aquí adentro para que se enfrenten en la calle, para que puedan confrontar, para que puedan convivir y pervivir. Esa es la razón de seguir siendo y aprendiendo a ser humanos. Esa es la razón fundamental de que esté la formación ciudadana y las competencias ciudadanas desde el aula, complementado con lo que traen los niños desde la familia. ¿Y ustedes creen, por ejemplo, que este país sería distinto, que la sociedad sería distinta si a los niños se les enseña desde chiquitos, desde que están en el colegio, todos los temas de convivencia de ciudadanía? Bueno, claramente hay que tener algo. Nosotros debemos depender de un pasado que hemos vivido, ¿cierto? Igualmente debemos vivir un presente y pensar en un futuro. La base de toda formación se da en la niñez y obviamente tenemos que tener en cuenta que estos aspectos en la niñez son una base fundamental. Debemos de saber de que si enseñamos al niño no tendremos que reprender al adulto y es claro saber eso, la sana convivencia, resignificar ese término de sana convivencia, de ciudadanía, de sabernos comportar, de sabernos tratar, de saber tolerar y respetar al otro. El poder transformador de la educación se evidencia en experiencias como esta. El Ministerio de Educación Nacional valora el trabajo de los estudiantes y docentes que cada día luchan para que los niños y las niñas tengan una formación para la ciudadanía, para que el día de mañana sean mejores seres humanos y se conviertan en ciudadanos participativos, autónomos y críticos. Por eso se merecen este premio y todos los aplausos. Este año se premió a los 33 estudiantes bachilleres que obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas saber 11 y a los 64 estudiantes con los puntajes más altos en competencias genéricas y específicas en las pruebas Saber Pro del 2012. Escuela Colombia Varias secretarías de Educación, instituciones educativas oficiales, instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano y proyectos de convivencia escolar y de educación inclusiva también fueron reconocidos durante la ceremonia de los mejores en educación 2013. Otra de las categorías que más llaman la atención en estos premios de los mejores en educación es la que destaca la labor de los mejores grupos de investigación en educación superior. En esta oportunidad uno de los ganadores fue el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales CIDEMAT, al que también visitamos en la ciudad de Medellín. El CIDEMAT es un centro de investigación que se especializa en el mejoramiento y creación de nuevos materiales para la industria. La mayoría de los equipos, elementos e instrumentación industrial están hechos de algún material del cual depende en gran medida su funcionamiento. Por eso, el trabajo que se desarrolla acá es vital para la industria colombiana. Félix, yo quiero saber qué investiga el CIDEMAT. El estudio desde todos los aspectos que podamos analizarle a los materiales. Los materiales que nos encontramos tanto en el día a día, desde los materiales que utilizamos para cocinar nuestros alimentos, de lo mismo que están hechos los utensilios y los implementos eléctricos que utilizamos en nuestro día a día, hasta aplicaciones ya mucho más avanzadas de tipo industrial en los cuales las grandes plantas y entes productivos del país basan su riqueza y todos esos efectos y cómo solucionar todos los problemas es lo que nosotros centramos en nuestro trabajo acá. El CIDEMAT viene desarrollando una investigación muy importante para el país que tiene como objetivo la creación de celdas solares nanoestructuradas. Es un proceso que ha despertado gran interés y está siendo apoyado por varias empresas y por conciencias. La idea es desarrollar celdas solares de bajo costo, livianas, flexibles y de tercera generación mediante la obtención de materiales alternativos a los tradicionales que son hechos de silicio. Franklin, ¿qué son celdas solares nanoestructuradas? Bueno, una celda solar nanoestructurada primero ¿qué es una celda solar? Una celda solar es un dispositivo que captura la energía del sol y la convierte en electricidad y para que sea nanoestructurada pues tenemos que entender el concepto de lo nano. Lo nano básicamente es si tomamos como unidad de medida de referencia un metro entonces ese metro lo partimos en mil millonésimas partes y tomamos una de esas partes eso es nano. Entonces la pregunta es ¿cómo manipulamos lo nano para hacer una celda solar? Una celda solar nanoestructurada es un dispositivo que captura la energía del sol la convierte en electricidad pero algunos de sus componentes están en escala nanométrica. Los podemos manipular los podemos controlar y el reto grande es ¿cómo los incorporamos en ese dispositivo? Franklin ¿cuál es el tema de las prendas textiles que pueden absorber energía? Nosotros fundamentalmente estamos interesados en el tema de la funcionalidad o sea ¿cómo podemos integrar la funcionalidad y la integración de este tipo de tecnologías? Entonces si pensamos en ese sentido uno podría tener una camisa una camiseta que sea una celda solar o sea podemos crecer una celda solar sobre una fibra por ejemplo sobre un tejido entonces la prenda tuya puede ser una celda solar y puede generar energía ¿para qué? para cargar el iPhone el iPod la cámara o sea puedes tener energía portable energía portátil energía móvil disponible en todo momento una ventana puede ser una celda solar la terraza de una casa puede ser una celda solar entonces habrá un momento en que podamos comprar en el mercado soluciones o dispersiones acuosas o en diferentes solventes de partículas que son fotoactivas y la puedas imprimir tipo spray o sea vos mismo podrías casi que hacer tu celda sobre la terraza de tu casa la corrosión de los materiales es un problema recurrente en las industrias y produce altísimos costos para la economía mundial se estima que los costos directos de la corrosión en Colombia están entre el 2% y el 3% del PIB uno no pensaría que el óxido fuera tan costoso por eso el CIDEMAT desarrolla varias investigaciones en esta área en articulación con el sector productivo del país ahora me van a tratar de explicar que están haciendo en este laboratorio para solucionar estos problemas de corrosión ¿qué sectores de la industria por ejemplo se están viendo beneficiados con el trabajo que ustedes están desarrollando acá? entre los sectores uno de los digamos con los cuales más trabajamos de la mano es con el sector eléctrico y también hemos realizado realizamos un proyecto muy importante para la CRE que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas en ese proyecto elaboramos un mapa de corrosión de todo el país aunque es un mapa pues digamos restringido a las zonas cercanas a las líneas de alta tensión de todo el país pero bueno profe después de esos 30 años de aprendizaje ya hay un producto desde hace más o menos unos 8 años hemos venido haciendo una serie de proyectos sistemáticos en los cuales hemos desarrollado unos recubrimientos metálicos que son a base de níquel y fósforo por un lado y níquel y boro por otro lado estos recubrimientos tienen una aplicación potencial muy grande en industrias sobre todo industrias que trabajan a alta temperatura por ejemplo la industria del petróleo la industria petroquímica se pueden ver beneficiados porque los hornos las tuberías las calderas recubiertas con este tipo de recubrimiento pueden tener una resistencia a la corrosión y una durabilidad mucho mayor otra investigación a resaltar es la que tiene que ver con el desarrollo de biomateriales para regeneración ósea el centro ha patentado un producto con características similares al hueso natural pero totalmente sintético y debido a su composición química facilita los procesos de regeneración del hueso nuevo el producto se distribuye como un polvo implantable especialmente apto para relleno de cavidades que se forman como resultado de la extracción de un diente bueno yo me enteré recientemente que ustedes patentaron un producto ¿de qué se trata? el producto que nosotros patentamos que está aquí en estos frasquitos estériles es hueso artificial reabsorbible reabsorbible ¿qué quiere decir? que cuando esto se implanta en el cuerpo esto actúa como un sustrato temporal para formar hueso nuevo esto se desaparece pero forma hueso nuevo o sea que podemos decir que es un producto completamente colombiano este es un producto completamente colombiano por eso lo protegimos con la patente porque la idea es competir contra el producto importado que a costos de ahora está 250 mil pesos este frasquitos a nosotros nos puede salir en 30 o 35 mil pesos este frasquitos este producto colombiano este producto colombiano con esta breve visita al CIDEMAT hemos comprobado por qué se ganó este año uno de los premios que reconocen la investigación de punta que se viene desarrollando en Colombia este grupo demuestra la importancia de la articulación entre la academia y la investigación para el progreso del país pues no solo hace investigaciones enfocadas a solucionar problemas de la industria colombiana sino que también se ha convertido en un centro de formación de capital humano de alta calidad y contribuye así al mejoramiento de la educación superior en el país hoy hemos visto como el Ministerio de Educación Nacional reconoce cada año a los mejores en educación en el país estas tres experiencias educativas galardonadas demuestran el poder que tiene la educación para transformar las vidas y contribuir al desarrollo económico y social del país hasta aquí Escuela Colombia educación de calidad que se ve